Es importante aclarar con respecto al régimen no contributivo de pensiones de la Caja que el flujo financiero del año 2020 está garantizado. Esto quiere decir que las personas que tienen su pensión aprobada no van a tener ninguna afectación. Ahora bien, frente a la crisis que enfrentamos con la pandemia, hemos enfrentado una reducción de los ingresos que nos hace buscar alternativas para poder habilitar la colocación de nuevas pensiones en el 2021. Es por eso que tanto el Ministro de Hacienda como yo hemos remitido una nota a la Caja Costarricense del Seguro Social expresando nuestro compromiso de seguir buscando alternativas para poder seguir avanzando en la ruta de cumplir la meta que nos hemos propuesto, que es seguir extendiendo la cobertura del régimen no contributivo de pensiones.